Música Ya huevón, me tienen chato, todo el día es lo mismo, estoy cansado Huevón lo he hecho antes huevón, pero hoy, les prometo huevón, que se van a ir a la chucha Huevón lo he hecho antes huevón, que se van a la chucha Huevón lo he hecho antes huevón, que se va a ir a la chucha ¡Váyanse a las chuchas! ¡A las chuchas! ¡A las chuchas! ¡A las chuchas! ¡A las chuchas! ¡Madre de esto! ¡Déjame que lo veamos! ¡Mátense! 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 ¡A las chuchas! ¡A las chuchas!